El primer secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel, llamó a trabajar desde la comunidad a fin de incrementar la producción de alimentos durante las conclusiones de la cuarta visita gubernamental a la provincia de Granma. El mandatario subrayó que el sistema empresarial debe aportar mayor cantidad de bienes y servicios al tiempo que convocó a los cuadros a asumir con sensibilidad los problemas de la población. Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ponderó que los niveles productivos en el territorio granmense no satisfacen la demanda creciente del pueblo, por lo que urge a los sistemas empresarial y agrícola ser más eficientes en la sustitución de importaciones y en la organización de mecanismos de distribución. El país tiene que importar para la canasta familiar nomada de esta provincia 43,7 millones de dólares. ¿Cuántos problemas se resolvieran en la propia provincia si pudiéramos disponer de este dinero para recursos hidráulicos, para la energía, para los viales, para la reparación de los policlínicos, de los hospitales, de las escuelas, para actividades sociales, incluso para inversión productiva, cuánto más pudiéramos hacer si nosotros no tuviéramos que disponer de este dinero para importar lo que damos por la canasta y tuviéramos la posibilidad de producirlo en el territorio? Otro de los problemas más acuciantes en la provincia de Granma es el abasto de agua a la población. Los ciclos a través de pipas se comportan por encima de los 15 días debido, entre otras causas, al déficit de combustible y la baja disponibilidad del parque automotor. De ahí la necesidad de contar con cuadros comprometidos para transformar y trabajar con intencionalidad en los principales programas, aseguró Yanay Sikaponápoles, primera secretaria del partido en este territorio. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz demandó lograr mayor sistematicidad en la atención a los planteamientos de la población y pasar a una etapa superior en aspectos que constituyen prioridad para las estructuras municipales. Las visitas a los municipios no puede ser para ir a reunirnos nada más, hay que ir, meterse en los lugares, compartir, buscar soluciones, sistema de trabajo de gobierno en la calle, con la gente caminando, buscando soluciones. Díaz-Canel precisó que ante el complejo escenario que vive el país, se debe mejorar el funcionamiento de las estructuras municipales en aras de buscar fórmulas efectivas. Para lograr todo esto tiene que haber sistemas de trabajo bien organizados, con una buena planificación, donde los momentos más importantes no sean las reuniones, los momentos más importantes tienen que ser los espacios donde compartimos con la población, y donde chequeamos en el terreno y palpamos en el terreno, en los ámbitos fundamentales, donde se desarrollan las actividades con sus protagonistas, qué es lo que se está haciendo y qué resultados tienen. La visita gubernamental a Granma concluyó en esta jornada tras intercambios con integrantes de los consejos de administración locales y la revisión de los planes de desarrollo económico y social. Como parte de la reunión de clausura, directivos rindieron cuenta de su agenda de trabajo cumplimentada en los 13 municipios de la provincia. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.